La detención del contador, jefe de un cártel muy importante que opera en Tamaulipas, así como la del jefe de unión Tepito con tres de sus cómplices, fue un severo golpe de la autoridad en la aplicación de la ley para combatir frontalmente el narcomenudeo a un nivel de ciudad y el narcotráfico a nivel fronterizo. México tiene un problema entre muchos que tiene que ver con el narcomenudeo. Vamos, la Universidad Nacional Autónoma de México es la más importante del mundo, pero en sus isletas sigue habiendo narcomenudeo. Evitemos que eso, el narcomenudeo se extienda como la humedad que hace que se pudra toda una ciudad y toda una sociedad. ¡Gracias!